Yo, que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy He visto un Silvanua ahí en mitad de la cámara, cabrón, y ya me estaba cagando en tu prima, tío Cositas ¿Y esto qué mierda es? Ah, un mono Un simio Digo, que dios es este, cabrón Pensaba que, yo, el cacá, ¿sí dónde estaba, tío? Se perdió No, no VTuber ahora, el saludito, hermano, míralo VTuber peruano ¿Estás insinando que los peruanos son monos? No, no, pregunto Bueno Bueno La verdad es que no le pegaría ese básico nunca A él A ver, échalo para atrás Ah, coño, el vengo yo, normal ¿Lo tienes tú? Dios, aleluya, tío Alguien que suba los vídeos a YouTube Hacen un mal, tío O sea, es que ¿Para qué, no? ¿Para qué? Si te has dejado O sea, has perdido el 25-30% de la vida Para, en verdad Pues si vienes aquí Y le pegas un básico a estos ¿Eh? Ya están, ¿sabes? O sea, que inicialmente no entiendo el básico Yo le digo Oleada Te lo leas un poco Más que nada porque es que con esa bubis no tienes tienda de campaña Si Aquí te da igual, no tiene el 3 Está chilling No te subas el 3, por favor Eso es por lo más para arriba Vaya Es el 3 Me subo el 3 Ah Bueno Bueno Grito, ten ¿Estabas en Discord con esas notas? Eh, sí Pero no grabes Mejor Por si alguno es racista Los potis tienen Hostias El Combat El Combat Seguro que es el más racista Combat Monchito Caravello ¿Y si quieren al otro? Eh, Lugo Ah, vale Luego se nos unió Papito Madre mía Eh Tú ves normal que estés sin potis ya Es que full peruano Eh Súbete el 1 aquí O sea, es que Tienes que tener A nivel 3 Siempre hay que tener El 1 de Arturo A nivel 2 O tienes el 2 al 1 O tienes el 3 al 1 Pero es que son muy malos Vale Vaya panda Con Robiever Seguro que estarían mejor La verdad Y ahora no puedes Ciar el 3 al away Porque te mueres Bueno, si el pavo Está troleando Pues Positas Buf Vale Es que Te medio mueres aquí Te pueden gankear O bueno, están mediando Pero están en medio Están en medio Bueno El Horus ¿El Horus es el jungla? Sí, sí Ah, genial Bueno Te lo compro ahí ¿Y el blink? Apare No No vamos a pasar a Caravello ¿Quién es? Caravello ¿Cómo ayuda a su solo Caravello? Lo pueden matar En verdad ¿Tú dónde vas? Vaya vay Tú te puedes baitar En verdad Estás azul Estás azul Estás azul Nada, nada Cagaste Aquí tienes que esperar Para el Cali Si o sí Se hace tote La verdad Que estar perdiendo Línea Contra un Cuchulain Con Arturo Es duro Es duro O sea Antes te ganaba Sí o sí Porque Clearaba la wave Más rápido Porque se transformaba Antes Y tenía dos habilidades A nivel 2 Pero Ahora la verdad Que perderle Es criminal Y ese simio Bueno Soy yo Es un Sí Autorretrato Me ha representado Te vas a morir Por ti a DS1 Uy Nada, nada Toma nada Un poco feo La verdad Te vas a invadir El siguiente El duro Sí Toma Pfff Ha perdido un minion Un poco peruana Cuidado con el Aurus Está missing Mira aquí Tiene TP Si el pavo no tiene TP Quédate Eeeh Pfff S1 es malo Siempre Pero el pavo Te lo va a saltar Y aprovecha Además Con hacerte daño Aquí está medio trolleando S2 es malo Si le cancelas Te puede pegar Ten cuidado Que hace Si te hubiera dado al 1 No sé yo si te mataba Igual si Ahí está Dios Que trolleada Cabrón Puro talento Quillo Quillo Que malo Que raro Tío El Javi Tío Me ha hecho unos plays Más raros También Quillo ¿Alguien ha probado Breastplay Gladdy Con Arturo? Tu guardita No 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 Vaya Ah ¿Para qué? Yo creo que es trollear Sí ¿Verdad? Miseal Kuchunai No creo que vaya A partir de ahora ya debería ganar la línea Sí o sí Debería aprovechar para mantener la presión ¿Qué está haciendo ese Bakus? O sea Eso es free kill Free kill Free kill O sea Si no lo matas Te arroporto Mejor matar Sea ofensivo ¿Qué está haciendo? No entiendo Se trata de nada Cositas ¿Qué hace el Bakus? Buena ulti ¡Free a Mucen! ¡Free a Mucen! ¿Hola? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿He metido nocaps? ¿Ha tirado bits? Que no te lo roben, que no te lo roben Bien Ultea, ultea, ultea ahí Killo, ¿por qué estás pegando más chica al aire con la ulti de la musen? Pues esa Es un poco raro, ¿eh? A este creo que no lo matamos Vale Eh, no está mal Pero bueno Dios, como han trolleado, tío Carabellox que me hace, brother Aquí te da igual, ya Aquí tirare el 3 y ya hay uno Limpia la wave entera Da exactamente igual, ya Evidentemente te jorleas la ulti porque tampoco tienes prisa Al nivel 9 siempre he subido en la ulti Siempre Aquí lo matas for sure O... Lo que quita Artur Puse a ella El Javillo Que te sigue tirando el 1 a ti en vez de los minions Vale No tiran... bueno Si Balangui tira la ulti No... No, arroba el 2 Dios No tiran el 1 No tiran nada, brother Terrible No tiran nada, por si Pero es que creo que si el Bakus Te tiras dos ultis Y te los robas siempre A no ser que tienes los dos unos del tirón Y como no has hecho eso tampoco Vamos A mi me toca la polla Los junglas tío Me toca la polla los junglas que hacen estos tío Eso tío Me toca los huevos Que soy un Arturo tío Quieres pegarle todo el básico antes En lo que yo he pegado uno Tú has pegado tres tío Me cago un hueso muerto Pues ahí va el carabello Me piro por no pegar O sea me roban el loot por no pegar un básico Me tengo que dar otra wave Malamente Porque ahora estoy expuesto a algún gang Raro A que el cuchurán me ultea ahí Y se transforme Ese tres malo Tienes que tirar el uno siempre O sea los dos unos Pusas la wave Y te comes el knockout Y luego te piras Andando Con los dos treses Pero es que tirar ese tres Uno te desposiciona No clearas la wave instant Y te pierdes un dash Para huir después Que hay una knockouts Y roots Y el lows Así que Yo no tiraría ahí nunca el tres Sino uno y uno Y luego intentar huir andando ya Perfecto Y aquí Me tiras el uno a la wave No de todo Falta el cuchurá ahí Ja Ah está aquí Está aquí Está aquí Ultear el salto ahora No ha saltado Está bien Bien jroleo Toma Parece un ulti en la boca Ya no se quita la tonteria El Monchito hace unos midcams con un puto silvano Si en vez de venir a depilar al blue Que en la derecha La teniamos dificil No si la derecha lo tenia dificil Pero el Monchito esta haciendo unas midcams Con un silvano Tienes que tirar el 3 rojo Junto a la wave en vez de ese 2 Y luego tienes 2 2 y luego otra vez el 1 Con personajes que tienen inmunes Que os costara tirar el 2 Para que no los puedan usar Y luego les ultiai mientras estas en el aire Que suplicio no Miguel Tampoco nos vamos a tapar Hombre tan mal no va Y simplemente os sacan 3k Y ya No pasa nada Simplemente lo dan que esta gordo Eso lo tienes que intentar robar Y asi fuerzas teamfight Y ya te llega el torco multi Y demas desde medio Aquí puedes informar Pero el caraballo no estaba en llamada Se lo sublo Genial Estabamos 4 Va por eso Ya se lo habrá hecho Habra que ir a defender O giro el papillo Y lo roba el caraballo Huge Y ahora encima esta lukeando el pavo A ver Ah no para caer en medio Ah no para morir Jodlete jodlete el bug eh Otra vez que debe venir Aquí tendria que ir a medio no? No Pues no hace falta Como que no? ¿Por qué? ¿El qué? ¿Ese blink? ¿Para qué? Para farmear daño Tío, porque al combat le están tirando el fénix, tío A lo mejor hay que gankear Ahora sí salta Sí, hombre Sí, eso es verdad Uh, creo que lo he echado muy para atrás Bueno, da igual Aquí cuando hagas el blue siempre tienes que tirar aquí dos Luego básico tres Y luego tiras los dos uno y ya te lo haces el blue entero O eso, tiras el tres Y luego el otro tres Y luego tienes uno y uno Siempre tienes que intentar tener uno azul para asegurar, aunque sea ¿Ves? Así Sí, por ejemplo Pero es que creo que me ha coleado el monchito Sí, ves, esto es malo Aquí tienes que tirar el tres, luego el otro tres Y luego con el otro uno ya te lo aseguras Pero es que si haces el blue así Te perjudica mucho a la hora de Pues si te viene un tonto como este aquí Y se da gusto Pero vamos Si tienes visión y demás de él y de los demás Tampoco es muy relevante Y quizás te viene mejor tirar los dos uno porque luego tienes el uno rápido Para wave Pero normalmente te recomiendo que la hagas dejándote los dos unos para el final Asegurar el blue Aquí voy a hacer prox si o te vaqueas full genjis Creo que me hice lo Sí ¿Por qué? Sigue por ahí Eh, la idea Porque no me gusta el verde ¿Cómo? Que no te gusta el verde Sí Si llego No Voy a mil Me quedo caldo La verdad que no sé hasta qué punto es worth intentar rotar Eh, se están haciendo el piro, ¿no? O un algo, ¿no? ¿Ha escuchado el oros? Si, ¿no? Sí, piro Eh Teniendo en cuenta cómo va la dúo Yo no La verdad es que creo que no iba en ningún momento a la dúo No Tenéis que hacer un free man a este pavo de alguna manera Y luego rotar a medio Con la Vale, eso está bien No ten cuidado Se ha útil ya tenía que haber guardado Ahí te echas un poco para atrás y ya No, ya, ya sé que Pero es que Estás demasiado puesta al counter gang Y encima Han matado a tu compa A ver, se podía haber salido No, ya Pero es que Si le tiras la ulti esa El CC reactúa Y le dura menos uno Se ha afectado a los objetivos Si ya ves lo que le ha durado cuando ha caído, ¿no? O se ha tirado bis Ah, se ha tirado bis Bueno, bueno, entonces Mato yo, ¿eh? No Sí, hombre, se puede haber salido también Pero vamos En caso de estar en un counter gang Si él se sale Tú pierdes un poco más de vida Y ahí automáticamente morir los dos Pero bueno, es un horus, ¿no? Así que Igual, igual, igual tampoco Pero no lo que estaba diciendo En esta situación donde el combat Lo están violando Eh Os recomendaría que Como equipo ya Lo que sea Que busquéis Engage En izquierda En este caso Más que nada Para luego forzar un piro y demás Piro que no se deberían haber hecho Pero solito Estaba haciéndose una paja Eh Y a partir de ahí Empezar ya A trasladar Vuestra ventaja A donde está la ventaja De nuestro equipo Que es en el equipo de banque Así que Debería ir a hacer eso Nada, nada Nada A ver Ahora sí, no Más que Más que Bueno Not bad Tiene que rotar el sol Más que lo elimina Not bad Pero es que Perdéis teamfight en medio Porque No estáis juntos Como team Aquí troleo Correcto Tienes que haber tirado bits Aunque sea Si, si hubiese tirado bits instant Yo creo que mataba a la mujer Si no vais en plan piña Lo que pasa es que Tú Que eres el que más ventaja Tiene en tu team Se puede hacer o no Al balanque Porque ese sí Más o menos Un Un 30 para él Y 70 para ti Pero es que siempre hay alguna posibilidad rara Con los críticos ¿Sabes? Entonces es muy risky Y luego Tu equipo estaba peleando en medio Así que Más risky todavía En caso de que tú mueras Que el balanque luego rote Y ahí Directamente perdéis la partida En caso de que ganes tú Tu equipo sigue peleando A teamfight en medio Porque están reventados Y los otros Tienen mucho más level Y tú Evidentemente vas a ir Con menos de X vida O sea Con menos del 40% de la vida Que será X Puede ser 300 400 500 600 Entonces con cuánto te has quedado Pero vamos El caso es que vas a ir low Y no te vas a poder Poner a hacer lo que has hecho Contra el balanque Contra Otra vez Contra los que estén en medio Que sí Que pueden estar tocado De la teamfight Lo que sea Pero es que eres un Arturo No eres O sea Puedes entrar y tal Pero es que no tenías Ni blink Creo Ni 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 nada No sé por qué no rota ¿No? Eh Creo que eso no tenías Solo una muser Por eso Nice yuk Y te da la comida Nice No ulte No ultes No Ven aquí Ulti Ven aquí Lo quete Es que he ulteado ahí No Tienes que ultear aquí Tío molaría que se pudiese cancelar el 3 Ya Blink ulti O sea Básico ulti Perdón Y luego tiras el 3 Hacia él Y te tiras Ven aquí Lo quete Vale Te ha pegado como 3 o 4 básicos Importantes No Que te voy a saltar Y salvar No Te vende Quieres abandonar esto No Salgo 10 Salgo 10 Salgo 10 Y no A ver Deschaseo No veo nada Ah no llegamos Ah eso ya no les llega Farmeate Farmeate Lo que te queda Quillo porque 6 tan bajo de nivel El tío Este Que estáis contra un Un oru jungla Eh Y porque llevas un shifters Yo estoy bien Para hacer daño Me quedo calvo Ahí tenías que haber intentado Pilear Con la ulti Yo creo que moría ¿Qué hace este? Está muerto Aquí te moría Si tiras la ulti ahí Aló Si vieras Aquí En cuanto viene la mucen Ahí ulteas Y evidentemente Que el raying No se pega aquí Para poder huir Porque tú No te puedes mover Cuando ulteas Ahí no te mueres Si ulteas Aló Es que venía el orus Han aparecido 5 ¿Qué hace este? Que venía el orus Yo estoy bien Aquí yo pero ultea Ahí Y ya Si es que Que me ha dado el orus Si tienes Han aparecido 5 ¿Qué hace este? Está muerto O sea Que se hubiera Que se hubiera muerto El raying después Probablemente Sí Pero el carabellos No hace una ulti de mierda Y el monchito Que no sé dónde está nunca Eh Hubiera llegado ¿Sabes? Sí Ha fallado la ulti Apoyando al combat Quillo ¿No os habéis enterado Que ese es una causa perdida ya? ¿Tú te crees que se blinque? ¿Tú te crees que se blinque? ¿Tú te crees que se blinque? ¿Qué buena idea, picha? O sea Os lo juro Es que suena Suena todo lo mal que quieras Pero es que Eh Se han violado al combat Puto No hay más Que no podéis hacer nada más En cuanto Vayáis O apoyéis El resto del equipo Va a ir al otro lado del mapa Y os va a ganar la partida O a medio Lo que sea Si ya habéis visto lo que ha hecho El saludito Ha matado al balanque El resto del equipo Están un poco por encima de vosotros Y os ganan la teamfight Y ellos son los que se ponen encima por encima Y luego el combat Va a seguir por debajo Porque la kill del balanque Tampoco ha sido tan significativa Porque habéis muerto Todos en medio No habéis podido llevar Ningún objetivo ni nada Simplemente No habéis perdido el Fenix En el minuto 15 Bien Y luego Aquí lo mismo Monchito Si te vas a apoyar al combat Que ya está perdido No sé dónde está perdido Está en Groenlandia El combat ya Como que en medio Que no quita que estos Estén mal posicionados Pero simplemente como que No estáis apiñados Y no estás aportando Lo que aporta el Sylvanus Con auras y demás O lo que sea Que coño que te estés bubleando Que espero que sean auras Pero es que así Evidentemente perdéis La Perdéis la teamfight Si o si Creo que he estado Farmeando No me sorprendería El Carabellox También me está Unas peruanadas Chaval Que madre mía El Hugo es español ¿No? ¿O no? Eh, sí Uy Mira, mira, mira 1-9 0-7 Ok, yo Hay que espabilarse Ositas Smile night Vamos ahí, Hugo No falles, no falles Bien Let's go Ojo No 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 La verdad que no me estaba fijando Que Balanque estaba Finiciando el titán Yo hubiera intentado darle el 2 Y no basear Y ya Y le pegas un básico Y el pavo se muere solo Y ya Y a este le tiras Le tiras el 1 Y en cuanto se tira la X Timeas bien el básico Das un 3 O sea, tiras el 3 Y le timeas otro básico rápido Pero bueno Aquí perdéis Ya, ¿eh? Bueno, en línea Ha jugado medio peruano al principio Porque es que El problema de hacerse el show Es que no tiene daño Y si te hace el gladi Por lo menos tienes un poco de daño extra Yo sinceramente Creo que me haría La 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 tienda de campaña Creo Más que nada porque Si quieres jugar agresivo Te tienes que hacer el El Potis Porque el Arturo no pusea bien Si no Y si pusea Sin Sin jugar agresivo Dentro de la torre Porque con el 1 naranja O con el 3 naranja Le vas a querer dar siempre Para juntar los minions O finiciar los minions O lo que sea Y eso te va a pokear Evidentemente Aparte de que has hecho Un par de cosas raras también Como pegarle a él En vez de pegarle a la wave En ciertos momentos Como justo al principio Que no te sirve para nada Y llegabas Al segundo blue ya Sin vida Y no sé si ese es el que te han invadido O lo que sea Pero vamos Creo que sí, ¿no? No sé si te ha blinqueado un orus O yo que sé Pero vamos Algo raro ha pasado ahí Y evidentemente Has perdió toda la presión Has hecho un mal back Que no es del todo malo Porque te has hecho el sobal 2 Y el kalis Pero es que como que te han ido ya Forzando a medio malas, ¿no? Lo has recuperado más o menos Con unas cuantas kills Que han estado bastante bien Unas troleadas que han metido ellos ahí y tal Eso está guay Esa recuperada Que es lo que tenéis que haber hecho A partir de ahí Pero eso no es culpa tuya O sea, es culpa tuya Por no calearlo Por no saber más o menos Qué hay que hacer en esa situación Pero vamos Es chungo, evidentemente Tampi 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 Esto es tan serio Pero bueno Hay coleas Que tu equipo Tiene que estar around Tiene que estar around De la parte izquierda del mapa Y vender entre comillas La parte de la derecha Si ellos se van a la gol Vosotros al piro Y además Tenéis que intentar matar Al cuchulain Si tenéis que hacer Un four man dive Lo hacéis Y punto Y el combat Que estés farmeando Mientras los otros Hacen la gol Si matan al combat Pues probablemente Perdéis el fetix Pero bueno Que matan Un fernix al minuto 14 No significa que se vayan a hacer Fire al 15 Así que eso da igual Es más Es mejor para el combat Porque es más farmeo Porque la way siempre va a estar En su fernix Y el balanque Si está muy pusheado Se puede cagar encima A partir de ahí Pues ya sí que Puede empezar a rotar el balanque Rollo Me voy a una tier 2 O sea una tier 1 En la solo Y aprovecho y pushear El otro equipo Otra tier 1 Llegamos a la tier 2 No sé qué Eso ya es diferente Pero ahí En esa situación Siempre tenéis que Sabrar round Del saludito Que es vuestra única Oportunidad Entre comillas Y divear el cuchulain Invadir jungla Tío Que habéis perdido Conte un orus Jungla tío No me jodas Calavera roja 75 cabrón Que es Adaptive No no Tien va con un orus Tío Enchufarle en la boca Hacéis los buenos cc Y ya está Entiendo que tengáis ping Y demás Pero vamos Os lo prometo Que no era tan complicado En esta partida El único inconveniente Que veo Que el saludito Lleva un shifters En vez de hacerse Un espectral Y un onis En vez de un genjis No sé por qué Supongo que es porque No le gusta el verde Pero bueno No sé si es que estoy ciego O soy daltónico Pero creo que el onis Lleva un verde También No por nada Sí De fondo Pero bueno Eso Ahí te haces Sob Gladys Genjis Y luego Si vas por encima Spirit Road Si vas igualado O por debajo El espectral Y luego Spirit Road Y nada más Las ultis Gordas En estos matchups Siempre tirarás Cuando está el otro En el knockup Si está transformado Y si no también Porque te puede tirar La ulti gorda O sea La ulti chica Perdón A la vez que tú Ulteas la ulti Tuya gorda Entonces Ahí Eso es peruanada Luego un par de guarditas más No hubiera estado mal Hubiese estado bien Un jungla Que no tuviera 160 de ping Para estar ahí A round Y no fallar En las cosas Hubiera estado bien Hacer los blues Imprescindible Tener los 2-1 Siempre ready Para hacerlo al final En caso de Intentos de robo Y demás Y las rotaciones Yo tampoco hubiera rotado En ciertos momentos Más que nada Porque O sea La del equipalanque No está del todo mal Pero es que el problema Es lo que te está comentando Entonces Si tu equipo pierde La team fatay en medio Es lo que hay Pero tú ahí no rotas Después la team fatay en medio Ahí vaqueas O pujas derecha O lo que sea No De hecho vaqueas Y te vas directamente Para izquierda Porque si pujas derecha Le puteas al combat Aunque no sé Si está muerto O que coño Pero bueno En cualquier caso Matar a la palanca ahí Está bien evidentemente Pero es que Creo que os perjudica más Y luego Evidentemente En lo del piro Te tienes que Te tienes que dar cuenta Y Intentar robarlo Y Poco más La verdad es que No es que haya sido una paliza Pero más o menos 4-7-0-7-1-9 Es muy malo Es muy malo No puede ser Que vayáis ¿Cuánto vais? 5-23 ¿No? Eso es muy malo Cabrón Entre Entre Los dos carries Y el jungla Eso es horrible Por eso os digo Que O sea Es que son muy Esta partida es muy difícil De levantar Si vais tan mal En cuanto a scores Que en verdad El score da igual Pero entre comillas Es un reflejo De lo mal que vais Pues eso Algo de comentar Un saludito Un saludo A Combat Y a la raza Eso es todo Perfecto Adiós Para la tabla Me chico Chau.